Seguimos con Reavivados por su Palabra. Hoy vamos a ver el Salmo 76. Este Salmo es un himno que celebra la liberación del pueblo de Dios ante las huestes de Asiria comandada por Sennacherib. Me llama la atención cómo inicia este Salmo. Dice en el versículo 1, En Judá se conoce a Dios, en Israel se reconoce su fama. Este Salmo comienza recordando cómo Dios de forma majestuosa liberó a su pueblo en manos de este poderoso general Sennacherib. De la misma forma como este Salmo recuerda cómo Dios ha hecho milagros en el pasado, Hoy yo te invito a ti a que recuerdes cómo Dios te ha liberado de los problemas que has tenido, de las enfermedades que has azotado en tu vida, cómo Dios ha brindado ayuda cuando aparentemente nada podía salvarte. Muchas veces nosotros nos enfocamos en los problemas que tenemos, cómo nos ha ido mal, cómo hemos fracasado, pero son pocas las veces cuando nos ponemos a recordar cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Y quiero decirte que de la misma forma como Dios te ayudó en el pasado, es la misma forma como Dios te va a ayudar en el presente. Porque Dios no te va a abandonar. Hoy te invito a que celebres la memoria de cómo Dios te ha libertado en el pasado. Dice el versículo 4, Dios de Israel, tú eres un Dios maravilloso, eres más grande que las montañas eternas. Tu Dios es más grande que tu enfermedad, es más grande que tu crisis, es más grande que cualquier situación que estés pasando en estos momentos. Recuerda que Dios es el mismo de hoy, ayer y por la eternidad. Yo soy Daniel Khan y esto fue lo que dijo mi Biblia en Salmo 76. Nos vemos el día de mañana.